¡Qué felicidad! ¡El Mañaje! ¡Voy por ser un cumpleaños! ¡Qué bonito! ¡Cántame, cántame, cántame! ¡Ah! ¡El Príncipe Charro, venga! ¡Qué lindo! ¡Saludaré! ¡Y dices! ¡Me gustó! ¡Es el novio! ¡Y dices! ¡No me ha gustado que me guste! ¡Nacieron todas las mujeres! ¡En la vida del motivo! ¡Y cantaron los siervos y señores! ¡Ya viene apareciendo! ¡Sí! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡Bravo, Arely! ¡Arely! 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 ¡Qué sorpresa, Arely! ¡Volvani! ¡Volvani! Gracias, tía. Yo de verdad estoy muy contento. Si hay alguien que esté feliz por compartir un año más de vidas, ¿no? No llores, no llores, no llores, porque si no voy a llorar yo tampoco. Pues llora. Había planeado algo muy padre desde ayer, pero se me cambió de hotel. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso? ¡Pollo! ¡No, no, no! ¡Tiempo! Arely Tellez estaba en Los Ángeles, California con sus papás y yo le mandé unas flores a su hotel. ¡Ah, bueno! Pero resulta que yo no sabía que se había cambiado. Llegaron a una señora, le llegaron a otra persona a las flores allá en Los Ángeles. Se las quedó un botones ahí. Pero bueno, ya lo platicamos ayer, yo nada más quiero decir, pues, ¿qué te puedo decir, mi amor? Te amo con todo mi corazón. Sabes que eres mi motor, es lo más importante en mi vida. Si por alguien soy feliz es por ti. Y quiero decirte que te la pases de lo mejor. Y decirle a sus fans, gracias por quererla tanto. Siempre me preguntan que si soy celoso, que si me enojo porque le dan regalitos. Al contrario, créanme que soy el más feliz de que se le acerquen, le regalen, pues, flores y detallitos. Obviamente, siempre y cuando no se pasen de lanza ni le faltan el respeto. Ah, bueno, ¿eh? Porque si no, si les doy unas patadas en el cerebro. ¡Pollo! Pero mientras la quieran mucho, créanme que yo voy a ser el más feliz. Y tú sabes bien, mi amor, que no nada más me gusta verte feliz este día. Para mí cumples años todos los días, todos los días del año. Te amo mucho. ¡Bravo!